Sobre la presidenta de la Kings, ¿qué tal? ¿Qué tal la presidenta de la Kings? Yo siento que va a ser muy interesante, yo siento que de la Queens, perdón, de la Queens. A mucha gente le gustó, a mucha gente le gustó, yo creo que es el perfil esencial para que sea nuestra presidenta de la Queens League. Ya tenía experiencia, ya tenía experiencia en el ámbito, es centrada, le mete, de eso es una persona activa, así que siento que va a representar muy bien y va a estar muy activa, weón, en la Queens. Yo en la Queens, obviamente no voy a estar tan presente como estoy en la Kings, si de por sí no estoy tan presente en la Kings, en la Queens no voy a estar tan presente, pero evidentemente pues voy a estar en contacto, voy a estar viendo alguno que otro partido, dependiendo también del acogimiento de ustedes, porque yo creo que habrá días que quisiéramos ver un partido y bueno, vamos a ver qué tal un partido de la Queens hoy, ¿sí me entienden? Entonces, si a la gente le gusta y lo quiere seguir viendo, de vez en cuando podemos ver un partido de las chicas, porque hasta puede ser interesante, hasta podrá traer más nivel que el de los hombres, uno no sabe. Bueno, eso por ese lado, me alegra mucho que les haya gustado mi presidenta, mi presidenta Luna Clar, usted sabe que para las que sea con usted monstra, la conocí por Adán Ibiza, un parche bacano, me cae muy bien, hay que tener mucho cuidado obviamente porque es una chica un poco más discreta a la hora de soltar comentarios, ya le dije que conmigo no se preocupe, yo ya le dije, ella me dijo, weón, lo único que yo necesito es que tú me digas que no vas a salir con una barbaridad, y yo le dije, chica, 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 tranquila, tranquila que eso no va a suceder, eso no va a pasar, así que vea, yo, tranquilos, y la verdad, la verdad, muy bien, o sea, me cayó muy bien, yo no había tenido la oportunidad de hablar con ella en persona, nos conocimos en Ibiza, y tras de eso fue un ambiente bacano, chimba, así que tenemos una excelente presidenta en nuestro club, excelente presidenta Luna Clar.